Azul, entendiendo. Ay, amigos, no sé qué será mejor, la premier de SmackDown en la cadena USA o la premier de The Musical. Ah, The Premier Deadly. La siguiente contienda está pautada, una caída presentando primero de San José, California. ¡A BABY! Según las malas lenguas, perdió su presea por la esencia de Diffy Diffy. ¿Qué quiere claro? ¿Ah? Ningúnas lenguas, es lo que pasó, todos lo vimos. Tú estabas allí, tú lo viste conmigo. Tendría que volver a ver el video. Yo tengo mala memoria, memoria selectiva, como dicen por ahí. Estamos en vivo, felices, porque ustedes están con nosotros. Cabalga, ya venimos. Dechlossen bills. ¡Más, mío, ii, ii, ii! DC